Y no sé si hay una diferencia ahí, a mí siempre, no sé si mi mamá o mi esposa me decían, es que los hombres cuando están perdidos no saben preguntar, porque no saben admitir que están perdidos. Entonces yo tengo ese defecto, cuando estoy haciendo algo, a lo mejor hay alguien que sabe un poquito más que yo y me lo podría decir, pero aunque me lo esté diciendo voy y lo busco, ¿me explico? O sea, es como soy necio y además, pero eso identifico que en las empresas pues puede hacer que un developer o un ingeniero pues pierda tiempo porque a lo mejor de pronto se meten cosas en las que no es especialista. A lo mejor no es un defecto, ¿no? Es parte de la curiosidad de saber cómo funciona, pero eventualmente sí te sirve mucho tener alguien que lleva 4 o 5 años metido en una parte especial de la tecnología que te va a resolver problemas súper rápido. Sí. ¿Sabes qué creo que ahí pasa? Creo que puede ser un poco de hombres y mujeres y perdón que lo diga así. Creo que en ocasiones a ustedes les da un poco más de pena pedir ayuda o aceptar que necesitan ayuda. Nosotras no. O sea, nosotras vamos y, oye, ¿sabes cómo se hace eso? Ah, sí, sí. A ver, ¿me ayudas? Ok, va. Ah, listo, resolvamos, resolvamos ese problema. Pero también hay otra cosa que esto no considero que sea de hombres y mujeres, sino también es de uno mismo y creo que, no sé si va entre, creo que hay una línea muy delgadita entre que pueda ser ego, porque también me pasó, y que pueda ser pena. Y entonces a mí me va a dar pena ir a preguntarle a alguien que tal vez acaba de entrar a la compañía o que tiene menos tiempo que yo, ir a preguntarle cómo es que limpió de una manera tan eficiente ese dato. Si yo, que tengo 3, 4 años de experiencia, o que tengo tal estudio en lo que tú quieras, o, y me voy a poner yo, o que tengo un doctorado en inteligencia artificial, ¿cómo puede ser que yo le voy a preguntar al junior? O sea, está súper mal. Mejor me pongo a leer y a revisar y pierdo 3, 4 horas de tiempo. Y entonces digo, ah, es porque a él le tocó trabajar esa herramienta en otra empresa, o porque su misma curiosidad hizo que investigara algo, o porque se le iluminó en ese momento hizo algo increíble. Entonces, esa delgada, esa línea tan delgadita, creo que tenemos que tener así un buen de cuidado. Y a mí me encanta la parte de la curiosidad. Yo también soy así mega, mega curiosa y de repente veo que alguien tuitea X cosa y digo, ah, eso yo no lo sé. A ver, voy a investigar, voy a tratar de aplicarlo en la empresa, me pongo a programar y ching, no sirvió porque pues no tenemos el mismo pipeline, no tenemos la arquitectura, o no tenemos lo que sea. Y ya perdí 3, 4 horas tratando de implementar algo que no se podía implementar por todo el ambiente como está, ¿no? Pero al menos ya aprendí algo. O sea, al menos ya sé que eso puede funcionar, pero va entre, qué bueno que siempre tengamos esa curiosidad porque creo que eso nos hace crecer, pero también tenemos que tener cuidado en qué momento esa curiosidad la podemos llevar a cabo si tienes el tiempo, los recursos, si es algo que urge, si no urge, o si lo puedes hacer por tu lado. O sea, si lo puedes hacer como para agregarlo en tu portafolio, pues adelante, ¿no? Si ya es algo que está, es urgente resolver, pues mejor ve y pregúntale a alguien. O sea, creo que, creo que es más valioso el que resuelvas en su momento y ya después puedes empezar a aprenderlo un poco más y te puedas leer lo que, lo que tú quieras, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Este, creo que esa es la combinación de las tres cosas, ¿no? De hasta hay memes por ahí, memes infinitos sobre que el hombre, los hombres nos podemos pasar tres horas perdidos por no preguntarle a alguien. No quería decir eso, pero ese es. Ese era el que estaba pensando, pero no lo quise decir. No, lo reconocemos que somos necios. Puedo atestiguar lo que dice Alex, que le dices una cosa y luego va a buscarla y efectivamente tres horas después te dice, tenés razón. Este, pero creo que yo soy igual. Este, y el comentario que está aquí es esto, ¿no? Es, creo que tienes mucha razón, Jessy, que es un punto entremedio entre curiosidad y ego, eso que nos pasa, ¿no? Porque hay veces que es como, pues sí, ¿cómo le voy a preguntar? ¿Cómo voy a admitir que no sé, no? O sea, es como, ¿cómo voy a decir? No sé. Sí. Perfecto. Oye, como decíamos un poquito antes de la plática, contigo podemos platicar de un millón de cosas, este, y esta plática podría durar cinco horas. Platiquemos. Quería que antes de pasar ya al tema del, pues sí, el título, queríamos atender esta pregunta que hizo Huerta Barra.